Visitantes y habitantes del pueblo mágico Jalpa de Cánovas se reunieron para concluir con una serie de actividades y despedir las místicas obras de la escultora inglesa Leonora Carrington. Fue hace tres meses cuando las esculturas de esta artista aparecieron en la plaza principal del pueblo para que los habitantes pudieran convivir de cerca y conocer un poco de su vasta e interesantísima obra. La velada inició con una excelente contextualización del surrealismo por parte del cineasta, productor y escritor Alfredo Robert, quien explicó a los asistentes que esta corriente surgió luego de que el realismo se viera alcanzado por la invención de la cámara fotográfica dando como resultado que los nuevos pintores buscaran expresarse de nuevas maneras teniendo en este caso al francés André Berton como estandarte e iniciador de este movimiento basado en la corriente teórica de Sigmund Freud. Posteriormente, en un documental realizado por el mismo director, apareció Leonora, contestando preguntas acerca de su vida, gustos e inspiraciones. El festejo se vio enmarcado por la exposición de diferentes obras en la misma plaza, las cuales le dieron un mayor colorido al evento, el cual fue presidido por autoridades municipales y estatales, además de todos los habitantes y visitantes que se dieron cita. De acuerdo a los organizadores de este evento, la llegada de Leonora a Jalpa se trató de una muy afortunada coincidencia. Sin embargo, todos coincidieron que la llegada de artistas de esta calidad debe repetirse y no solo en Jalpa, sino en todo el estado de Guanajuato. La presencia del arte en las grandes ciudades, como en los pueblos mágicos, como en los pequeños rincones, como en las megalópolis. El arte es esencia que limpia el corazón humano, abre los ojos a realidades insospechadas, nos permite multiplicar las experiencias desde diferentes focos y al hombre y a la mujer contactar sus fortalezas profundas, expresarse y transformar la realidad. Creo que estaban como sorprendidos, porque no hubo una inauguración. O sea, de pronto un día amanecieron caminando y empezaron a ver estas esculturas. Entonces, ¿qué es esto? ¿por qué nos traen estas esculturas aquí? Entonces, esto creo que les reafirma o les da muchísimos datos y les va a ser algo que van a recordar por mucho tiempo. Si tú ves las esculturas durante la exposición en el fórum, pues la gente las ve, pero aquí los chavitos se subían, se tomaban fotos, o sea, interactuaban mucho, les parecían muy divertidas. Es Leonora un artista que, preocupada por la magia, que vive la magia, sus libros eran sobre magia, realmente lo hacía con autenticidad, ese mundo mágico que era parte de su creación y toda esa magia pues ha llegado a un pueblo mágico. Entonces, aquí ha resultado una fusión que resulta doblemente mágica y muy fascinante. Sí está llena de magia la vida y la obra de Leonora y ha venido a un pueblo mágico a darle magia y a darle vida. Y esto que ha sucedido hoy y que está sucediendo en los programas que se están planeando para Jalpa, pues sí resulta mágico y resulta maravilloso. Y sí es muy loable la decisión de autoridades y de sociedad por traer eventos y por que la cultura sea transformadora de una ciudad. Es así como los habitantes de Jalpa y sus acompañantes se despidieron de la obra de la mujer que llegó por suerte a compartir su magia a este pueblo mágico.